El Último Guardián WatchGuard Batalla de Poder La llama es muy fuerte. Con solo tocarla, Blue Will se va a derretir. Oye niño, ya decidete. ¿Lo quieres hacer o no? ¡Sí lo voy a hacer! Blue Will, concentrémonos al máximo. ¡Bien, Blue Will! ¡No te detengas! ¡Sigue avanzando! ¡Blue Will! No hemos llegado. ¡Vuelve a intentar! Blue Will, por favor. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ay, no! ¡Pero Blue Will no puede hacerlo! No lo lograremos. Es imposible que pasemos esta prueba. No seas debilucho. Con una mente así, ¡nunca lograrás nada! Pero si continuamos, Blue Will se va a derretir. ¿Qué más quiere de nosotros? El problema no es Blue Will. ¡Tú eres el problema! No confías realmente en Blue Will y por eso Blue Will está asustado. Entonces, ¿el problema es que no creo en Blue Will? No estás convencido de que Blue Will verdaderamente pueda lograrlo. Y con esa actitud, ¡nunca conseguirás pasar mi prueba! ¿Te queda claro? ¿Entonces yo no creo en Blue Will? ¿Qué significa esto? Yo siempre he tenido fe en ti, Blue Will. Pero puede que salgas herido con esta prueba. Blue Will, ¿crees poder seguir con esto? ¿Cómo podrá Blue Will pasar por ese tipo de fuego? ¡Hacerlo es imposible! El problema no es Blue Will. ¡Tú eres el problema! No confías realmente en Blue Will y por eso Blue Will está asustado. Bueno, pensándolo bien, yo soy quien cree que esto es realmente imposible. Que no podemos. ¡Ay! Claro, Blue Will ya tiene un gran potencial interno. Aaron tenía razón. Todo este tiempo el problema era yo. Blue Will, intentemos una vez más. Esta vez estoy seguro de que tendremos éxito. Tú puedes hacerlo. Yo creo en ti, Blue Will. Debes creer en mí como yo creo en ti. ¡Definitivamente puedes pasar por ese fuego! Ahora, Blue Will, esta vez demuestra el verdadero poder que tienes. ¿Listo? Bien, Blue Will. ¡Ahora! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Lo hicimos! ¡Lo logramos, Blue Will! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, Blue Will! Blue Will, tú sabes que creo en ti, ¿no es cierto? Definitivamente podremos hacerlo. Blue Will, por favor. Consíguelo esta vez. ¡Vamos, Blue Will! ¡Ahora, Blue Will! ¡Rompamos esa roca al instante! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logró! ¡Blue Will pudo romper la piedra! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que podías hacerlo! Blue Will, gracias por creer en mí. Él sacó el verdadero potencial de Blue Will. Gino es realmente bueno. ¡Lo lograste, Gino! ¡Bien hecho, Blue Will! ¡Bien hecho, niño! Ahora mereces tener un enfrentamiento con Herak. Aarón, prepárate. Venceré a Herak. Y seguro conseguiré la llave de la mente. ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que puedes ganar solo porque rompiste una simple roca? Voy a enseñarte una lección. ¡Listo! ¡Listo! No puedo garantizar que Herak no salga herido. ¡Láser azul! ¡Fuego! ¡No puedes vencer a Herak solo con algo de confianza! ¡Colisión de fuego! ¡Activar! ¿De dónde sale tanta energía? Oye, niño. ¿Lo estoy haciendo fácil y no puedes ni con eso? ¡Entonces este será tu final! Un juego frontal es peligroso. ¡Intensificador de viento azul! ¡Ahora! 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 ¿De acuerdo? ¡Ahora ataquemos de lado! ¡Rayo azul! ¡Fuego continuo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hera que es invencible! ¡Tu ataque no funcionará con él! ¡Volcán poderoso, fuego! ¡Ah! ¡Qué terrible! ¡Blue Will quedará totalmente destruido! Es imposible detener a Herak solo con la fuerza de Blue Will. ¿Entonces qué hacemos? Escuchen. Blue Will es mucho más poderoso. Sacar el verdadero potencial de Blue Will depende de Gino solamente. ¿Qué debo hacer? ¡Debe existir algún modo! ¡Niño! ¿Eso es todo lo que tienes para ofrecer? ¡Entonces acabaré con ustedes! ¡No tenemos oportunidad aún si usamos todo el potencial de Blue Will! ¿El poder de Blue Will? ¿Será que hemos llegado a nuestro límite? ¡Claro que no! ¡Ya lo habíamos superado! ¡El coraje de luchar en un combate hizo que superáramos el miedo! ¡Ya no soy un cobarde! ¡El amor que juntó nuestros corazones y conquista cualquier obstáculo! ¡La llave de la mente del valor! ¡La llave de la mente del amor! ¡Y la llave de la mente del poder! ¡Estos parecen ser poderes separados! ¡Pero en verdad son un solo poder! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Lo tengo! ¡Esa es la razón por la que necesito conseguir las tres llaves de la mente! ¡La llave de nuestro verdadero poder! ¡Estuvo en nuestra mente todo el tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora parece que finalmente entiendes! ¡Pero ya es demasiado tarde! ¡Te acabaré con mi poder máximo! ¡Pero... ¡¿Qué?! ¡No! ¡No tiene sentido! ¡Él lanzó a Jera con su fuerza! ¡Quiero ver si también puedes con esto! ¡Aaron intenta usar su ficha de poder! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Destrózalo! ¡Gorila Rey! ¡Ataca! ¡Aaron intentos! ¡Vamos, Blue Will! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Pero cómo? ¡Tú resististe mi ataque final! ¡Ahora es nuestro turno! ¡Impulso de ficha de poder! ¡Ahora! ¡Ataque del Dragón Azul! ¡Es imposible! ¡Perdí contra este debilucho! ¡Él ganó! ¡Él ganó! ¡Él ganó! ¡Eso fue impresionante! ¡Eso superó todas mis expectativas! ¡Guau! ¿Entonces Blue Will lo consiguió? ¿En serio venció a Jera? ¡Bien hecho, Blue Will! Nadie antes había logrado esto. Estoy muy orgulloso. ¡Toma! ¡Esta es la llave del poder que querías! ¡Gracias, Aarón! ¡Finalmente, ya ganamos las tres llaves de la mente! ¡Blue Will, por fin lo conseguimos! ¡Gino, lo hiciste muy bien! ¡Tenemos que celebrarlo! ¡Claro! ¡Amigos, hoy yo invito la pizza! ¡No, así! ¡Ja, ja, 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 ja!